La Policía Nacional aprendió una camioneta con 100 paquetes de droga. Alrededor de las 22 horas 15 del 10 de julio del 2023, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó en el Distrito Metropolitano de Guayaquil la operación denominada Camaleón, que dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos extranjeros y cerca de 100 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. La acción policial fue desplegada con base en técnicas de gestión investigativa y labores de inteligencia desplegadas por agentes de la Unidad de Investigaciones de Sustancias de Químicos quienes con ayuda del personal del eje preventivo detuvieron en marcha un vehículo tipo camioneta que circulaba de manera inusual en el sector de El Portín. Tras un minucioso registro del automotor el personal policial detectó anomalías en la estructura, especialmente en el balde. Es así que visualizando una caleta dentro del cual se encontraron 100 paquetes de forma rectangular, cubiertos en su exterior y su interior por cinta adhesiva con sustancias compactas de color blanco, la misma que al ser sometidas a las pruebas de PIPH con los reactivos químicos, dio positivo para cocaína con un peso de 99 kilos 500 gramos. Los ciudadanos aprendidos son de nacionalidad colombiana, no registran antecedentes y responden a los nombres de William Alberto G. Ernesto Gilberto T. en cuyo poder se encontraron además tres teléfonos de celulares. Los detenidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de la autoridad de competente para los trámites legales pertinentes. Mediante la operación, la institución guardiana del orden impide que a manos de potenciales consumidores lleguen cerca de un millón de dosis de sustancias de estupefacientes, reafirmando su compromiso de trabajo por espacios de seguros y libres de drogas. Asimismo, debo indicar las estadísticas. En la zona 8, tenemos una incautación de 53 de toneladas, 215 kilos. Asimismo, en casos, en la zona 8 tenemos 1.377 casos. En detenidos tenemos 1.750. De igual manera, en armas de fuego incautadas, una cantidad de 200 armas. A nivel nacional, también tenemos una incautación hasta el momento de 110 de toneladas. En casos, 5.031 casos en detenidos, 6.351 detenidos. Y a nivel nacional, armas que han sido incautadas relacionadas con narcotráfico y microtráfico, 608 armas de fuego. Es lo que se puede informar en relación a este caso. ¿Los ciudadanos colombianos tenían algún tipo de identificación de aquel país o estaban como ilegales aquí? Bueno, ellos, una vez que la unidad de investigación hace un pequeño levantamiento de información, se sacan los nombres. Obviamente, se está viendo la parte legal de ellos, que nos darán a conocer, obviamente, de posterior a las investigaciones. Si es que estuvieron en forma legal o ilegal en el país. ¿Qué aducen ellos? ¿Han dicho algo con respecto a este problema? No, ellos se han amparado al silencio, que es uno de los de derechos que tiene la Constitución. ¿El destino federal o el mismo cosa? ¿Qué le dice que usted ha tenido? Bueno, a través de los trabajos de la policía, se conoce que llevan hacia los puertos, y posterior, hacia países europeos. ¡Gracias! 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 Gracias.